Hola amigos de BajaSubbuzz en esta ocasión vamos a hacer una prueba funcional vamos a calar dos aparatos esto viene siendo un amplificador que tenemos de uso es el MRV100M esta medio raro el amplificador un amplificador de vieja escuela es un amplificador clase AB para abajo esta muy extraño es de 250 WTRMS o 200 a 2 ohms y es para probar este bufecito es un bufe plano este va de salida pero para checar el funcionamiento sale vamos a colocar un video de los que tenemos también para probarlo un bufe plano de arion la salida de aire se ve un poco rara pero trae una especie de laberinto al parecer la salida de aire más o menos lo acumula limita por unos medios en unas tablas para que no quede tan sufocado aquí más o menos se alcanza a apreciar vamos a ver la tabla la salida de aire como así casi siempre probamos los equipos de frenesón de uso Suena bien, eh, bastante chido No, 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 no funciona ¿Vale? ¿Coleo? ¿Anda?